Entonces, en esta primera parte de la introducción vamos a hablar de, bueno, qué significa el acceso abierto, ¿sí? Entonces, dentro de estos años, cuando empieza a digitalizarse la información, surge el tema de la sociedad del conocimiento, la sociedad del conocimiento, de la información, porque empiezan todos los, todo lo que es a digitalizarse la información, que antes lo teníamos en libros, en las grandes bibliotecas. Entonces, aparece un concepto denominado conocimiento abierto, y está relacionado a cómo los seres humanos o cómo los ciudadanos podemos compartir el conocimiento y poder avanzar, ¿sí? Bajo algunas propuestas y algunas investigaciones, ¿qué significa este conocimiento abierto, no? En primer lugar, significa el software, todas aquellas aplicaciones informáticas que permitan acceder a esta información. Aquí vamos a ver los famosos repositorios digitales, los repositorios de las tesis que nosotros conocemos, las bibliotecas digitales, vamos a ver estos tutoriales, vamos a ver los recursos digitales. Entonces, todo el software que trabaja con esto, esto es parte del gobierno abierto. En un segundo momento es, bueno, es el contenido. ¿Cómo estamos, cómo podemos, a disposición del ciudadano, este contenido? ¿Cómo avanzamos si alguien descubrió algo que sea impactante, que sea nuevo para la sociedad? ¿Cómo podemos avanzar en función de ese avance, sí? Entonces, tomamos como partida eso y cómo la sociedad puede generar nuevos conocimientos. Aquí empieza la ciencia, en función de demostrar que este conocimiento a través de métodos científicos, a través de demostraciones, y estas demostraciones también sean conocidas por otros docentes, otros investigadores, que le permita de esa frontera de la ciencia, donde se llegó, avanzar también. Y lo más importante, ¿cómo innovamos? Dentro de esta pandemia, uno de los aspectos en varios foros que se ha participado y tenemos acceso, se habla de la innovación como un elemento fundamental en esta etapa de pandemia y pospandemia. Se habla que la innovación a través de los contenidos en abierto van a permitir que esta sociedad avance y que podamos salir de la crisis económica y social que nos ha generado. Entonces, ¿la innovación qué significa? Nuevas ideas, nuevas ideas que ayuden, que sean receptadas por las personas. Entonces, esto es el conocimiento abierto. Entonces, sabemos que tiene software, contenido, tiene elementos de la ciencia y tiene elementos de innovación. Pero, ¿qué significa entonces? Ya tenemos el conocimiento con todas sus aristas. Entonces, ¿qué significa este acceso abierto? Este acceso abierto nace a partir del año 96, sin embargo, toma una institucionalización con la declaración de Budapest en el 2002, que es la iniciativa de acceso abierto. También se habla de la declaración de Berlín en el 2003, que institucionaliza en esta sociedad del conocimiento, habla de la obligatoriedad de tener un acceso abierto. ¿Qué significa este acceso abierto? Significa que yo puedo una información, un documento, un recurso, un software, una plataforma, que ya vamos a ver todas las variedades que incluye, puedo leer, copiar, descargar, imprimir, enlazar y distribuir. ¿Qué significa este enlazar? Este enlazar significa que yo puedo utilizar esto y puedo generar, agregar, puedo poner un nuevo elemento que mejore lo que yo asumí y lo vuelvo a distribuir. Este es el famoso acceso abierto, ¿no? ¿Qué significa o qué elementos, qué características tiene este acceso abierto? Si ya sabemos que es como yo accedo, leo, copio, descargo, imprimo, enlazo y distribuyo. Esto está caracterizado por un acceso a través del internet, ¿sí? Un acceso a través del internet y hay una característica que está mucho en discusión a través de varias redes y varios movimientos en función de que sea sin barreras. O sea, que yo pueda utilizar toda esta información y que yo pueda de ahí con el propósito de avanzar, ¿sí? Que esto esté de fácil acceso para los usuarios y que sea disponible en todo momento, ¿sí? Eso quiere decir que no me pida claves, contraseñas, que yo pueda descargarme en formatos que yo pueda utilizar, que yo comprenda esa información y que este acceso abierto favorezca que se siga la sociedad avanzando en función de lo que yo encontré, de lo que alguien ya avanzó, yo pueda generar nuevo conocimiento, ¿sí? Esto desde entonces ya sabemos que nace en el Acuerdo de Budapest, el acceso, este acceso abierto. Pero, bueno, ¿hacia qué se aplicó el acceso abierto? Este acceso abierto, este acceso se aplicó a varios entornos. Este acceso abierto está marcado, bueno, uno de los que nos afecta a nosotros como docentes es las publicaciones científicas. Y aquí, bueno, tenemos mucho que conversar aquí, mucho que debatir. Uno de los elementos es las famosas publicaciones que nosotros hacemos. Mientras más impacto, ahora que estamos en esto de publicar, nos damos cuenta que hay que pagar un dinero para publicar. Luego, obviamente, que pasas del proceso de revisión. Entonces, aquí aparece el movimiento de acceso abierto orientado a que bajo una revisión de pares, tú puedas publicar y la gente pueda acceder a lo que tú publicas, ¿sí? Esto es mediado a través de los OJS que son un estándar y que permiten, por ejemplo, que esto sea enlazado a través del Google Scholar. Entonces, todos estos OJS que ustedes, que muchas veces hacemos publicaciones científicas, están enlazados a este OJS. Un ejemplo de esto es Red Alic, una red latinoamericana que está basada en acceso abierto y que permite el acceso a estas publicaciones. ¿Cuál es la característica de esto en la ciencia, para que sea ciencia, para conocimiento, desarrollo? Es que sea referenciado el autor, ¿sí? Y que el material que se publique sea revisado por pares. Esta es una característica importante, ¿sí? Otro de los elementos que también están trabajándose mucho en abierto son los datos transaccionales y los datos de investigación. Y nos vamos a ir solo para conocimiento general, porque la UNESCO, CEPAL, han hablado mucho del ciudadano digital y de la importancia del acceso abierto para la participación, para conseguir un nuevo concepto que es el gobierno abierto. Y esto significa que los datos generados por investigaciones o por los organismos gubernamentales sean publicados en formatos abiertos. Y, claro, eso también pueden ser utilizados por los ciudadanos, tanto para generar nuevos emprendimientos como para utilizarlos en este entorno que nos compete hoy, que es la educación, ¿sí? También un acceso abierto fue desarrollado con el tema de las plataformas, del software como tal. En este caso, uno de los elementos, uno de los ejemplos más claros es, por ejemplo, el Moodle, que es de acceso abierto, no tenemos que pagar licencia, pero lo implementamos y se lo pone en servicio de los ciudadanos, ¿no? Entonces, una de las plataformas más utilizadas en el mundo y que ha permitido que podamos implementar cosas o elementos que en este momento garantizan esta continuidad de la educación en la pandemia. Pero, además de este software, tenemos sistema operativo de acceso abierto, tenemos sistemas de videoconferencia, tenemos software de diferente índole, otra vez garantizando el acceso al conocimiento, ¿sí? De tal manera que sea compartir, distribuir, enlazar y mejorar lo que alguien desarrolló para que avance la ciudadanía. Por otro lado, también están en acceso abierto imágenes, documentos, videos tutoriales, música, entre otros, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en este entorno? Entonces, vemos que el acceso abierto es todo un concepto y es todo una tendencia. Esta tendencia va a atacar a todo el entorno de la sociedad. Entonces, ¿cómo nosotros, en función de este avance, de este desarrollo, vamos a trabajar en la parte educativa? Entonces, este acceso abierto, que ya lo hemos marcado, es parte de un concepto que va a impactar los siguientes años en nuestra tarea docente, que es la ciencia abierta. La ciencia abierta mencionada, este es las celdas de tipo panal, mencionado por Foster, el que dice, los futuros años, el futuro serán abiertos. Y los siguientes años hablamos de que la ciencia abierta será el entorno que permite el desarrollo de la sociedad. Entonces, aquí, ¿qué significa? Significa datos abiertos, lo que vimos arriba, datos gubernamentales en acceso abierto. Significa fuentes o aplicaciones en open source, en abierto. Esto, un poco, trabajar con el ciudadano de la ciencia, el ciudadano digital, que tiene acceso a este tipo de información. Y aquí está lo que nos trae hoy, los recursos educativos en abierto. Pero miren que han sido parte de un concepto, ¿no? De la ciencia y del acceso. Entonces, aquí en el Ecuador hay un movimiento que está gestándose, que es la ciencia abierta, auspiciado por la CNESID. Desde un grupo de investigación, donde trabajamos de varias universidades para generar todos los aspectos que permitan fortalecer la ciencia abierta en el país, como una tendencia a nivel mundial, ¿no? Entonces, aquí, entonces ya vemos este acceso, ya vemos que ha sido parte de un concepto, de un movimiento, que los recursos digitales en abierto son una parte de. Entonces, ¿qué significa, bueno, que estén abiertos? Cuando yo voy a un Google y solo pongo una palabra, ¿eso es abierto? ¿Eso es libre? ¿Qué significa esto abierto? El concepto de la ciencia abierta, de los recursos digitales en abierto, una característica que tienen es que deben ser revisados por pares, que estos pares deben también generar valor a ese recurso, a ese elemento, a ese software, y que debe ser utilizado por la ciudadanía. Entonces, aquí se gestó una licencia para un poco estandarizar cómo se van a abrir estos recursos. Entonces, si nosotros estamos hablando que yo puedo utilizar, entonces aquí viene la licencia Creative Commons. Ustedes deben haber visto este sellito, este sellito que está aquí, que está en esta parte de este CC. Esa es la licencia Creative Commons. Esta licencia Creative Commons fue creada como un estándar para cuando empezó a gestarse todo este movimiento en abierto. Esta licencia, en los aspectos básicos, tiene cinco tipos de licencia. Uno que simplemente pide la atribución, o sea, que se reconozca la autoría, pero que usted puede, en verdad, reutilizar, puede inclusive agregar algo y comercializar. Entonces, esa es un tipo de licencia. La otra es que yo pueda atribuir y pueda compartir en igual, que yo no pueda comercializar, que yo pueda tener las obras derivadas. Pero, ¿qué características fundamentales lleva esta licencia en abierto? En primer lugar, defender los derechos de autor. Aquí también vamos a, les cuento que nosotros estamos también inmersos en esto del acceso abierto con el código ingenio. Entonces, ahí diferencia muy bien que son los derechos de autor y los derechos patrimoniales. Entonces, el acceso abierto defiende la autoría, ¿sí? Pero ya los derechos patrimoniales es un tema diferente, ¿no? Y es un tema que, vamos, no está implícito. El tema del equilibrio. Lo que se trata, que esta licencia, es de equilibrar los derechos reservados que teníamos antes. Recuerdan que encontramos algún documento muy importante, pues, y tenía que pagarlo. Entonces, en este caso, ¿no? Ya vamos a ver que inclusive las obras, los libros, podemos tener con este tipo de licencia. Con tipo, con una licencia Creative Commons. Y el nivel de apertura se definirá en función de los aspectos que les hemos puesto aquí. Este ha sido un mecanismo de estandarización de licencia a nivel mundial. También es importante indicar que cada país puede tener una adaptación de la licencia Creative Commons. Yo puedo crear una Creative Commons en el país. En el país hay una primera versión, se está construyendo las siguientes versiones, pero esto es también parte del acceso abierto. Entonces, vemos que esto, el acceso abierto ha sido no solo un tema de los recursos. Vemos que es parte de un concepto, de una forma de vida, de una tendencia, de un movimiento, y que involucra muchos aspectos. Y aquí tenemos que hablar de este ecosistema. Según García Peñalbo, un investigador que ha trabajado mucho en esta línea del conocimiento abierto, del acceso abierto, habla que esto va a existir solamente si se cumplen ciertas condiciones. En primer lugar, tenemos que tener acceso, como tal garantizar acceso, y esto viene mediado por dos elementos. Recursos tecnológicos y conectividad. Viene mediado por aquellas prácticas innovadoras, por esa capacidad de innovación de los ciudadanos. Eso que quiere decir que tenemos que trabajar en la generación de competencias, lo que estamos haciendo ahora. Que sepamos que hay que publicar en abierto y que hay que consumir en abierto. Entonces, es un poco de la adopción de este concepto. La generación de conocimiento, el tema de manejar los repositorios donde podamos acceder a este conocimiento, uno de los elementos más notables y que ustedes están al alcance, es el repositorio de tesis. Ustedes saben que todos los estudiantes tienen la obligatoriedad de publicarlo, de evidenciar ese trabajo, en función de cómo podemos de cualquier parte del mundo acceder. Es más, ustedes pueden buscar en la web ranking de repositorios digitales y vamos a ver que ahí están todas las tesis de todas las universidades del mundo y con las cuales ustedes pueden acceder y consultar. También estamos hablando de que esto es un proceso en donde todos debemos participar y que es un reto que tenemos porque caso contrario, no vamos a ser parte de este ecosistema de acceso abierto. Entonces, aquí debemos generar habilidades a través de estos cursos masivos, de estas comunidades de aprendizaje. La tecnología, yo siempre he trabajado más de 15 años en el tema de adopción de tecnología, tanto para la gestión como para la parte educativa. Y una de las características que siempre digo, la tecnología es colaborativa. No hay otra manera de que nosotros sepamos y abordemos esta parte tecnológica si no armamos comunidades de aprendizaje. Entonces, lo que García Peñalbo propone es algo que está pasando en el mundo y que el ecosistema debe completarse esto. Acceso, adopción, generación, depositorios y habilidades. Entonces, de este acceso abierto, para cerrar esta parte introductoria, quisiera que nos quedemos con algunos aspectos importantes. Listo, ha sido parte de un movimiento. Es parte de un movimiento que no solo es el recurso digital. Son muchos elementos que van a convertirse en parte del desarrollo de la sociedad, que ha sido parte de la sociedad del conocimiento y de la información, que nos atañe a todos los ciudadanos digitales. Nos hablan de ciudadanos digitales y esto se ha puesto en evidencia en esta pandemia. Es más, todos ahora tenemos que acceder a un recurso digital. Caso contrario, no podremos comunicarnos, no podremos seguir trabajando en este entorno pandemia. Acceso sin restricciones, pero con reconocimiento de autoría, es otro aspecto importante, pero que viene mediado por un cambio cultural. Como vemos, listo, vamos a liberar, pero también esto involucra un cambio cultural, un cambio cultural desde el ciudadano, desde la academia, desde la parte productiva, de todo el ecosistema, porque caso contrario, no podremos avanzar como sociedad. Y el reto más importante que tiene este acceso abierto es la innovación en todos los esquemas. Para la educación, al menos cuando nosotros buscamos estos recursos digitales en abierto, tenemos que considerar varios elementos, ¿no es cierto? En primer lugar, un recurso digital es cualquier medio que sirve para conseguir lo que nosotros queremos como objetivo educativo. Entonces aquí podemos tener, desde un trabajo científico, podemos tener un paper, podemos tener una tesis inclusive, porque podemos generar discusión, debate acerca de la estructura, de la metodología o de la propuesta. Podemos tener un tema de imágenes, tenemos libros, que son los que más utilizamos, tenemos archivos, videos, tenemos música, justo estoy incluyendo algunos repositorios de la parte de arte, donde existen repositorios de música y de imágenes, fotografías en alta de solución para las carreras relacionadas con arte, ¿sí? Y todo esto que se transmite por medios digitales, este acceso, estos recursos educativos en abierto, deben tener una característica, deben tener un proceso de evaluación, alguien debe validar o por lo menos debemos saber cuál es la fuente. Es lo mismo que cuando ustedes trabajan con los estudiantes y les dicen, bueno, vamos a hacer una consulta, si ponen en el Google y no hay referencia, no tenemos certeza de que eso sea una, esté bien hecho. De la misma manera pasa en estos recursos digitales. Tenemos que tener la garantía del origen que va, parte desde el sitio web quien lo publicó, parte desde la revisión de pares que haya tenido y parte desde qué evaluación tuvo o cómo es la percepción de los usuarios. Esto es el entorno digital en el cual nos encontramos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo caracterizamos este recurso digital? Entonces, ¿qué características tiene para buscarlo? ¿Cómo diseñanlo? Entonces, la primera cosa es la tipología. Ya sabemos que podemos buscar libros, que podemos buscar imágenes, todos en acceso abierto y son recursos educativos digitales. Puedo buscar un paper científico, que ya sabemos que tenemos también revistas en abierto, revistas científicas con evaluación de pares. Puedo buscar un tutorial que también existen en abierto o puedo buscar todo un curso en abierto, que también es un recurso digital, que ya vamos a ver que existen. Estos recursos digitales, ¿cómo van a lograr que lleguen a todo o todo el mundo los dulces? Pues, para esto se han generado estándares. Uno de los más utilizados y los más difundidos es el estándar SCORE. ¿Sí? SCORE significa que le van a poner, es más, se han creado aplicativos tan potentes para el ciudadano, o sea, no necesita tener conocimientos, ser un ingeniero en sistemas o un licenciado en informática, ¿no? Hay algunos que solo dice grabar en SCORE, ¿qué significa? Que es un formato estándar que puede ser leído por varias plataformas. Moodle lee formatos de SCORE, ¿sí? Entonces, es un estándar que lo que hace es que permita que los recursos digitales sean modificables y sean compartidos, porque, claro, deberíamos tener el mismo idioma. Entonces, yo siempre cuando trabajo en estas clases digo que el estándar es eso, ponernos en el mismo idioma. Y uno de los estándares más conocidos en lo que son recursos digitales es SCORE, ¿sí? Todo, entonces, el recurso digital tiene una tipología, ha tenido un estándar y también maneja un metadato. ¿Qué es el metadato? Este es un tema, el metadato, la traducción es datos de los datos. El metadato es donde me explica qué hace el recurso digital. Este es un recurso digital de lengua, de literatura, fue creado en el 2005, fue aprobado por Pares y está con la licencia CREATICOMOS versión 3, ¿sí? Ese es el metadato, la información que me dan acerca del recurso digital, ¿sí? Y también dentro de este metadato también está la función educativa que tiene. Por ejemplo, cuando yo manejo un video, cuando yo manejo, yo puedo ver los metadatos que tiene, ¿sí? En aquellos, por ejemplo, usted se va al YouTube educativo y a los canales de YouTube que han sido creados y vamos a ver por varias universidades con este propósito de los recursos educativos en abierto, ¿no? Entonces, aquí veo la función, ah, listo, esto es para educación inicial, esto está para primero de bachillerato, esto está para grado o posgrado, entonces, esa es la función. Perfecto. ¡Gracias!